A mí me encantó. La pasé increíble. No saben lo divertido que es estar con esta mujer entrevistándole a uno. Aquí en el estudio todos los productores chéverísimos. Tienen que ir al website a verlo. Espero que lo disfruten y si no me entienden no importa. La pasamos bien. Les envío besos. So you had a good time. Yeah, absolutely great time. Go check it out on iHeartRadio. Search B Boots Trending now. You need to get on your Spanish, Jennifer. Come on now.